2 vuelvo a empezar otra grabación así que nada vamos a empezar con el capítulo número 2 de CW bueno no sabía que hacían como esta como esta reseña del capítulo anterior en la que yo vi no lo hacían bueno voy a decir que ese boss o ese personaje malo del final no me gustó voy a ser un poco sincero no me gustó mucho sentí como que estaba muy digitalizado y se sintió bastante malo bastante malo no funcionará si no usan el poder de las tres ahora ya comenzó la encontré veamos si funciona ah había quedado donde encontraban la ouija donde buscaba una ouija donde buscaba una ouija y le decía que tenga cuidado que no confíe en Harry no confíe en Harry Pamela que dice pensé que era la original no yo avisé que la original no chicos la original la vi como 4 veces 5 veces esta es la nueva creo que hay un montón de gente que no le dio la oportunidad porque era nueva y es una muy buena serie la verdad que es una muy buena serie es un muy buen reboot para mí personalmente y por eso quería verla la segunda vez con la gente que quiera participar acá conmigo pero bueno si no les gusta no le puedo hacer nada chicos estamos así que lindo está yo igual quiero que idioma está aprendiendo ruso eso es ruso es como ruso o no es como ruso félix saluditos olis saluditos y besos de chocolate besos de chocolate que estuviste haciendo saluditos félix no sé si te avisó youtube porque vieron que youtube está bastante perro yo no subo contenido en la mañana para que le llegue la notificación de los directos y al final tampoco manda notificaciones es como que no entiendo que es lo que está pasando no entiendo no me no me acordaba de esto chicos que le pasa a mi memoria no me acordaba de esto literalmente ¿por qué se escapó? señoritas hola ¿qué es lo que necesitan? bueno 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 acá no sabemos acá lo principal es que no sabíamos qué carajo no me avisó pero como yo tengo libre hasta las 3 me adapté a la hora que empezas gracias por estar por acá mencionamos tu nombre pero no fue por llamarte fue un error exacto eso de aparecer no funciona es una violación al espacio personal pero ustedes me invocaron estaba trabajando muy duro ah sí porque dijeron Harry dijeron Harry y cada vez que llega Harry va a aparecer ahí eso me gusta mucho como en las charles viejas no es decir Leo Leo y aparece ahí no para descifrar lo que Teidius el demonio quiso decir con ya comenzó al empezar su agonía de muerte eso se oye importante demasiado deberías volver a ello sí ¿por qué las 3 actúan tan extraño? ¿qué? no es normal no aquí todo está muy bien excelente entonces voy a dejarlas en paz ah pero no olviden el inframundo sabe que son las hechiceras y las necesitamos a salvo deben llamar de inmediato siguen señales de incremento de actividad demoníaca niebla espesa cambios de temperatura fornicación de perros rabiosos como xd wiring fornicación de perros rabiosos chicos no sé si las frases las cambian o las adaptan de una manera distinta pero es como que los diálogos no están tan como yo los recor Estos diálogos no están tan como Como yo los tenía en mi cabeza No sé qué pasa Literalmente ¿Qué le pasó a esto? ¿Se cortó? Ah Pero bueno, vamos a seguir viendo esto Porque si no, se nos va a hacer las 8 de la noche Así que vamos a entrarle y seguir Debemos descubrir en quién confiar El espíritu en el tablero o nuestro fiel consejero Dejen salir a mamá Ok Belony Díaz Literalmente Completamente No, porque no la conocía Tenía una foto nomás de cuando era bebé Por favor, somos hermanas Y descubrimos que somos brujas Básicamente somos las únicas con quienes puedes vivir Todos los demás pensarán que estás loca Un poquito loca Un poquito nomás La casa no La casa no me llama mucho la atención No soy como muy fan La casa vieja era bonita Tampoco la wow, que casota Pero era como algo muy marcado Este Eso La serie me rompió el corazón cuando mataron a Prue Esta serie Te va a dar ese mismo rompimiento de corazón Literalmente Te lo va a dar y te lo va a pegar acá Literalmente Era el personaje que más amaba De Charm a Prue La amaba Ese psíquico que tenía Era la hermosura Amo Lo psíquico lo dije siempre Amo eso La telequinesis La amo completamente Cuando sacaron el personaje Sabes que Pero te digo una cosa La manera De llevar esta serie Lo mandaron a otro nivel Personalmente Eso que amo Charm vieja O embrujadas vieja Cuando ve Si vas a seguir mirando No sé si vas a querer mirar conmigo Esta Este Este reboot Te vas a dar cuenta El por qué Y por qué me gustó tanto Esta serie también Cookie Primera vez que puedo estar en un directo Besitos Cu Cookie Yo pensé que era por copyright Dije a su madre Y lo agarró la poli No, no fue por copyright Se me cortó el intro Telequinesis Le digo mil veces Me sigue pareciendo muy extraño El doblaje Muy extraño Yo solo espero que En esta versión Que Phoebe O quien Hace su parecido Tenga novio Malote Ya saben A qué me refiero Ah Por Por call No sé No te puedo decir No te puedo Explicar nada No te puedo decir Nada No te puedo decir Eh Shut up Lucho ¿Quién no hace eso? ¿Quién no hace eso? Mi hija de 8 años Me hizo una pipa Maldito Ya lo Ey Ya lo contrará Está bueno Están presumiendo Porque ya entendí Si La otra Tiene el cosito Tiene el cosito Y la otra Congelado Y ella ¿Eh? ¿Cuál es mi poder? Oh Se se empezó a pelear Los tableros espirituales Dicen que hay una forma legítima De hablar con el otro lado Pero No digas su nombre Por si acaso Él nos lo dijo Son vulnerables a embusteros Porque tal vez no quiere que la usemos Todos escuchamos decir a Tydius Ya comenzó Si habrá una rebelión de demonios Quiero hablar con mamá Asumiendo que sí es su madre Nuestra madre Exactamente Tiene razón Cómo saben eso ¿No? Bien No conocía esta versión de embrujadas Solo conozco la antigua La veía cuando era peque Y me encantaba Pero veré esta versión contigo No Esta versión es muy linda también La verdad que les juro Que no sé Los que vayan a mirar conmigo No se van a arrepentir Se los digo Soy súper fan de la versión vieja Pero esta serie la miré Dije No conozco la versión vieja La dejo en una cajita Los guiños que trae de la otra serie Son muy buenos Y lo personal que tiene esta serie También es muy bueno Se van a ir dando cuenta Cuando vaya evolucionando la serie Tiene una evolución súper grande Y cosas que no te esperas Muchísimas cosas que no te esperas Podemos hacerle más preguntas Maggie y yo sabremos si es ella ¿No quieres respuestas? ¿Puedes preguntarle por qué? ¿Me abandonó? Sí, claro que quiero respuestas No podemos dejar que las emociones nos confundan Debemos pensar Hay que buscar evidencia objetiva Una forma de probar Más ella, más ella Que es como el bochito, ¿no? Como que quiere las La respuesta de todas las cosas Y no lanzarse como si nada No, quiere mandarse directamente Eso justamente No quiere lanzarse Como está diciendo Le está diciendo ahí Puede ser la mamá O no puede ser la mamá Por cierto Sé que solo algunos piden videos Pero has pensado En ver Herstopper Kuki Quiero saber Si llegaste hoy por primera vez Quiero que me respondas En los comentarios Quiero que me respondas En los comentarios Kuki Espero tu respuesta Exactamente Tiene razón Completamente Tiene razón No me acordaba De este capítulo ¿Por qué no me acuerdo? Jaja, perdón Si dije algo malo Nunca he estado en directos No, pero Porque yo ya reaccioné a esa serie Está toda reaccionada en el canal Por eso te decía He visto videos de Naruto y Kenya Está la serie que me estás mencionando Ya está completa en el canal Jaja Te voy a dar una patada en el culo Jaja Pero podría ser peligroso Lo siento La mayoría gana Creo que Maisy tiene razón ¿Eh? La mayoría está conmigo Oh, acá arranca Si quiero hablar con mamá otra vez Es que Maisy tiene razón Sobre usar el suero de la verdad primero Bien Estamos de acuerdo Nos alejamos de la ¿Qué va a pasar acá? Está cool La verdad que no había prestado atención En la casa por fuera Es bastante parecida a la vieja ¿Vieron? El color Y todas las cosas Es bastante parecida Nuestro guía blanco Megan Markle Jaja ¡Venga! ¡Oh, Dios mío! Creo que es perfecto Porque es Británico Y ella se casó con un tipo Llamado Británico Oh Es británico Fran de la pasión ¿Qué hice? Perdón Es que te conocí Con Naruto Y me puse a ver Todos los logos Con Kenia Y videos Han salido por ahí No sabía No, no pidas disculpas No, solamente te decía Que estaba ahí No hace falta pedir disculpas Quiero el suero de la verdad También yo Quiero el suero de la verdad ¿En qué usarían el suero de la verdad ustedes? ¿O para qué? Porque puede ser suero de la verdad Para saber algo Algo tonto O puede ser para saber Alguna cosa Pisada Tiene razón Porque la puedo haber usado Contra ellas Para que le digan algo Para sacar a Maluma del closet ¿Vos lo querés sacar del closet? Detesto eso Félix Detesto eso De las personas Acá te voy a dar una pata en el orto Porque detesto cuando la gente Más las personas que son gay Quieren que la otra persona Porque les gusta Sea gay Me da por los huevos Me da por los huevos Lo mismo me pasa con Con el novio El ex novio De Camila Cabello Que quieren que sea gay Que quieren que sea gay Que quieren que sea gay Detesto eso Félix Lo detesto Con todo el corazón Literalmente Me cancelar Te voy a cancelar Yo pendejo ¿Qué? Treinta minutos Debería como ser así Mágico Che Enseguida tendría que salir A la mierda Por lo menos Uno mínimo eso La vida Tener Es como la Hannah Montana Quiere ser bruja Y quiere ser Normal No me percaté De eso Se ponen los guantes Para no tocarlas Y no sentir Lo que está pasando Mínimo A mí me encanta No la conocía Una pena Que entiendo poco Y hablo poco español Pero me sirve Para aprender ¿Qué cosa No te encanta La serie? Raiza Están bailando folclor ¿Qué? Siento llegar tarde ¿Por qué te pusiste guantes Inapropiados para este clima? Miedo a los gérmenes Ay no, va a sentir igual Va a sentir igual Lo siente igual Lo siente igual Creo que soy ley Aló No Se supone que tomes su mano No Ay no me acordaba No me acuerdo de esto Si la serie Ey que bueno que te gusta Reza No sé capaz que también te gusta la magia A mi me gusta la magia Y no he visto muchas series Que tengan magia Y que esté bien armada Alguna película que otra Si me gusta Que he visto Pero series no Tengo en cuenta Tengo en cuenta Solo quiero decirles Les voy a hacer un spoiler Sin hacerles spoiler Solo quiero decirles Que los romances Dentro de esta serie Les van a gustar Demasiado Demasiado Por lo menos A mi Me gustaron un montón Ah el viejo que mataron Ahí está Ella ahora que sabe que hay Todo ese tipo de cosas Tiene que como que Activar un poquitito Si no activa un poquitito Ella Y cree en esas cosas Ahora que sabe que está la magia Si Te veo después Si No significa que volvimos Si Tuve un día difícil Es para liberar el estrés Para liberar el estrés Vamos a liberar un poco de estrés Por todos lados chicos Espero mejore Porque por ahora Se ve un poco forzado El de Mel No te voy a decir nada No te voy a decir nada yo Solo somos amigos Vamos a liberar el estrés Oye Seguimos separados Si Amigos ayudando amigos De acuerdo Si Senos 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 Ay no Que feo Ese es un poder Que no quisiera tener Jamás en la vida Creo que no quisiera tenerlo Por las dudas Saber que está pensando En la otra persona En En este momento O en otro momento Y No No quisiera No quisiera Por favor No No era así La otra Chicos Es como 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 pasó ¿Se acuerdan en Glee? Que el otro pensaba En otra cosa Pensaba en que le atropellaba No Es lo mismo Es lo mismo Súper incómodo eso Jaja Realmente Mientras haces El fronzi El fronzi Fantástico Fue divertido Si Muy divertido Tal vez Podemos vernos luego Como amigos Si Pero A la verga Espero que pronto Si no estás Ocupada Con cosas De detectives Pues No te aseguras Si habíamos vuelto Como antes Pero llevaré Sándwiches Para almorzar ¿O empezaremos Desde cero? ¿Por qué Entonces Te escribiré Para invitarte A salir Y veré Nerviosa ¿Cómo me dejas En vista Sin respuesta? ¿Por qué? Trae los Sandwiches Te veo Luego ¿Melly? No puede ser Hospital Universitario Harry ¿Qué haces tú aquí? Ah Yo Debe ser horrible Debe ser horrible Sí Ay no No me hagas acordar No sé Imagínate que estás teniendo ahí Tu relación con alguien Y estás pensando En la otra En la otra O en la otra En algo Que no te esperas Oh mi abuela Cuando la vi Que se bañaba Mi abuela Cuando la vi Cuando se bañaba Le daba la traumación Para toda la vida Literalmente Te da la traumación Y no puedes salir Más de esa No sé cómo haces No sé Por aquí Bueno Obviamente está traumatizada El siguiente paso Es comprender con precisión ¿Qué demonio hizo esto? ¿Un compañero de Tadius tal vez? Este demonio Puede ser lo que comenzó ¿Oíste algo específico En el laboratorio Que pueda ayudarnos A saberlo? No Oh y estas están Estas están ¿Cómo se llama? Están sospechando de él Por eso no le van a decir nada No saben si confiar en él O no confiar No Lo siento Qué pena Avísame si sabes algo Volveré a verla luego Hasta la vista Dios Mis poderes son lo peor Nunca podré tener sexo otra vez ¿Qué rayos estás haciendo? Es ella Es mamá Le pregunté cosas Que solo ella sabría En mi primera palabra Tu extraña atracción Al teletubi verde En preescolar Porque esto no Chicos Hay un montón de cosas O referencias Que están adaptadas Mucho Al doblaje Porque hay cosas Que no Palabras que están acá Que no No estaban En la original Yo cuando leía La traducción No estaba así No estaba Literalmente No estaba así Le cambiaron mucho No sé si Tiene algo que ver Tiene como No, 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 no ¿Por qué? Necesito su consejo ahora Sé que es ella ¿Qué sucede aquí? Lo siento, Maisie Mamá ¿Estás ahí? No puedo creer Que rompieras la ouija Lo lamento Trataba De salvar a Maggie De esa cosa Creo que era El espíritu de mamá Sé que lo era Trataba de contactarnos No tenía derecho De hacer eso Debe haber un hechizo Para repararla Me le escucha Hay cosas Bueno, hay que Está bastante viejito Estos chicos No tan viejitos Pero me refiero Es de hace casi cuatro años Y no tengo ciertas cosas No tengo como la trama De los capítulos Y esas cosas Y eso me parece bueno Tiene razón Oigan Encontré una muestra Del residuo Y yo quiero mostrársela No puedes No confío en él Y por eso planeamos Darle el suero De la verdad Y todas aceptamos Se toma esto Treinta minutos Y sabremos Qué sucede Comienzo a creer Que no quieres Que sea mamá O soy la única Objetiva Que piensa Que podría no ser Fue una horrible pérdida Están tristes Y lo lamento Pero Es diferente para mí No quieres saber Por qué te dejó No estoy segura De que lo que diga Pueda hacerlo mejor Eso de la hermandad Y del poder De las veces En realidad Son ustedes dos Y yo La extraña Me hiciste Eso no es cierto Hola ¿Quién quiere salchicha italiana ¿Por qué le pusieron Ese nombre? Pobre Harry Pobre Harry Megan Marcon Hola Maggie Hola Tú debes ser Maisie Es un placer Vaya Mano fuerte Uso muchas pelotas Antiestrés Yo llamé Ina Maisie aguarda Todo está bien Más hermanas Más drama Dicho eso Yo también me voy Tenemos que reparar La máquina de coser de mamá Revisaré Vas a empezar a coser Decidí que no todas Las tareas domésticas Son opresivas ¿Recordaste mis pepinillos extra? Sí No ha pasado tanto Fue mucho para mí Oye Te traje un obsequio Algo pequeño Para decirte Lo feliz que estoy De que volviéramos No La primera edición De 1987 De Kismi 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 De The Cure ¿Y ahugo plástico? Tengo que volver A la estación No importa Solo Trae las esposas Para después ¿Y qué sucede? Alá 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 ¿Para qué quiero una esposa? Van a Van a jugar Al policía y al ladrón A la policía y la ladrona Perdón Perdón Me equivoqué Ay ¿Qué pasó por ahí? Carajo Bueno No hay mucha gente Porque Justamente Maldito YouTube Maldito YouTube Maldito Internet Se me cortó Oye Mel ¿Sí? Nada Solo estoy Muy feliz Igual yo Prometo volver En cuanto pueda Tranquila Ya hicimos Las extracciones Por ti Espera ¿Qué? Ese era mi trabajo No sé Pero no estabas Así que Volveré pronto ¿Qué sucede ahí? Apenas te oigo ¿Recuerdas a la conserje Que enloqueció el otro día? ¿Falleció? ¿Qué? Lamento la espera Olvídalo ¿Traviesa? Sí Hay que ser traviesas En la vida un poquito Un poquito bastante La buena noticia es Que encontré La Royal Dalton Ya que estás decidida A tomar una taza No nos hagas perder el tiempo Dos testigos Te identificaron Eh Eh Se dieron cuenta Que cambiaron El frasco ¿No? ¿Frasco? ¿No? ¿Cómo se llama eso? Se llaman termos Mini termos ¿Cómo se llama eso? Termitos ¿No? ¿Cómo termito? Te darán 20 años El testimonio De los testigos Es muy poco confiable Esos dos idiotas Estaban ebrios No tenemos un caso Saltas libre Te va a funcionar Te va a funcionar re bien Y dejaré evidencia Es difícil ubicarlo ¿Té y Dios puede tener asociados? ¿Traguiste el libro de las sombras? Ah No ¿Quieres té? Ah, sí Delicioso Te deja buen sabor Yo solo digo que creo que herimos los sentimientos de Macy Nos disculparemos Enfoquémonos en reparar esta cosa para hablar con mamá Separa la yema de la clara y mezclala con saliva O mátame porque es asqueroso Espera Hola Hola, soy yo Estoy trabajando pero tenía esta enorme urgencia de decirte cómo me siento sobre algo ¿Qué dices? Te amo demasiado Y eres la peor conductora que he visto Ay, no Se llama espacio personal Nada Pero está bueno ser un poquito más allá Probé mate recientemente Casi me matan por intentar poner azúcar Ponerle azúcar Yo tomo mate con azúcar Bueno, ahora no tomo mate con azúcar Porque tomo mate con endulcorante No está mal Hay mate dulce y hay mate amargo Lo único que no puedes hacer en el mate Es como tener la bombilla y empezar a mover para todos lados Así para Y moverla Es como Ese sí Es como Un delito Literalmente Ese es un delito Hacer lo de la bombilla para todos lados Pero después poder decir Si querés azúcar o no Está en En vos Yo me gusta mucho más el mate dulce Que el mate amargo Es cuestiones de gustos Así que no está mal Félix Puedes tomar mate dulce Yo tomo mate con azúcar Pero ahora como estoy tratando de consumir menos azúcar No tomo mate con azúcar Tomo mate con endulcorante ¿Mos sincero Lucho? Ajá, qué fuerte No puedo traducir el menú especial del Mushu Palace para ti Porque yo no soy ¡China! Estos lentes son falsos Solo lo hace eso para que me tomen en serio Yo también quiero Yo también quiero unos lentes falsos Ay Dios Yo soy ardiente No sé por qué trato de cruzarlo Oye, ¿por qué estoy hablando demasiado? Estarás bien Pronto Dormí con Greta hace unos días ¿Tu ex prometida? Dos veces Me siento muy culpable por eso ¿Estás bromeando? No ¿Por eso te compré el disco de The Cure? Era un... La verga No obsequio por culpa Acá tenés Acá tenés una que te apoya Literalmente Está con vos Muy con vos La musiquita me gusta El tin 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 De algo malo va a pasar Nunca es suficiente Te siento bastante ¿Por qué enloqueciste en la vigilia de Angela? Eso fue raro Me lamento muchísimo Me gusta mucho eso Que utilicen los cositos de los diálogos Del celular que está incrustado ahí En la pantalla Creo que igual se está utilizando muchísimo eso ¿No? En las series y películas Donde muestran como el texto Va, lo siento así Lo he visto bastante Pero me gusta Está bien Ay, Dios mío Aún sin signos de exclamación Todo es tan difícil, mamá Ojalá pudieras ayudarme ¿Qué le puso? Este es que está en inglés, chicos No sé qué le está poniendo ¿Libérame? ¿Cómo? Adivina Nico durmió con Greta Dos veces Apesta, pero No tenemos tiempo para eso Mamá puede volver Su espíritu Pero ya hay que hacerlo Algo sobre el calendario lunar O lunático No lo sé No pude leer todas las letras Dice Oh, hija de puta Detrás de me Y si la forra Ese sería yo, no Leo toda la mitad Porque se me van las letras Es como cuando leo Como les digo Yo tengo mucha No me puedo concentrar O me concentro En lo que está pasando De atrás O me concentro En los subtítulos Me pasa mucho eso Y encima vieron que yo A mí se me cambian Las letras a veces O las palabras Imagínense lo que es leer Un libro O lo que es leer una película Ver una película Toda subtitulada Es un quemo de cerebro Entiendo Otra película ¿Qué entendiste? Sí, que la mujer Estaba bien Como estaba No, boludo Sí No Entiendo muy mal, chicos Debemos hacerlo rápido Ipsum revelare Ipsum revelare Ipsum revelare Ipsum revelare Chicas No me acordaba Que volvía Mamá, eres tú Estás aquí Estoy muy orgullosa Sabía que estaba lista Para hacer las hechiceras Tengo muchas preguntas Y yo necesito mucho Tu ayuda Iba a decirles Todo esa noche Para prepararlas Pero ya no pude hacerlo ¿Quién lo hizo, mamá? ¿Quién te asesinó? ¿Dónde está Maisie? ¿Dónde está su hermana? Necesito hablar con ella Solo tengo pocas horas Estaba con nuestro guía blanco Le dije que viniera Harry Les advertí sobre Harry Él fue quien me empujó Quiere robarle sus poderes Y asesinarlas después Por eso estoy aquí Entonces Londres habrá cambiado mucho Desde los 50 Ya me pregunto Le preguntaba siempre lo mismo Ingenua Si le dijo Liberame Tiene que darse cuenta Que no es la mamá Porque para liberar algo Tiene que estar encerrado Y su mamá Lo que está Es muerta Debe Debe revivirla Yo si hablo Y algo se mueve solo No sé qué haría Yo Estaría corriendo Yo estaría corriendo Sin parar A no sé dónde Porque el cagazo Que me pegaría Chao queridos No me ven más No me ven más Lee la mente Amiga Vamos Hoy más que nunca Es tu oportunidad Es verdad Es verdad Es que no lee la mente Lee los pensamientos Es distinto Te importa ahora ¿Verdad no vestiste A Megan Markle? Macy ¿Por qué la charla Sin sentido? Solo una pregunta más ¿Mataste a Janet? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué traman tú Y tus hermanas? No confíes en Harry Aléjate de Harry No me nació Aún no me responde ¿Qué hacemos? ¡Sálvame! El tablero espiritual ¿Qué fue lo que hicieron? ¡No! ¿Me hizo? ¿Mamá? Mi hermosa y brillante Por fin en casa No puedo creer Que esto esté pasando ¿En serio está pasando? Nunca dejé de soñar Que te vería otra vez ¿Por qué me abandonaste? Es una larga historia Por favor dime Necesito irlo Lo sé Lo que lo diré todo Te lo prometo Debemos conseguir El prisma antes El prisma de las almas Es lo único Que puede atraparlo Y protegerlas Lo tiene oculto En algún lugar Entiendo ¿Y este prisma Cómo lo encontramos? Debe estar oculto Detrás de un vestido Para poder vigilarlo Debe estar en tu oficina Ah pensé que habían escrito algo ¿Por qué esa cara? ¿Félix? ¿Por qué esa carita Félix? Decime ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué pusiste esa cara? ¿Te estás perdido? ¿O qué? Esperen que estoy ¡Ay! Bueno Mientras responde Sigamos mirando Kira Estaré aquí Cuando vuelvan De acuerdo ¿Por qué no oigo Cómo te sientes? Quiero hacerlo Bueno Ese es mi poder Leer mentes Y los sentimientos De los demás Al hacerlo Por su ¿Me saludas? Mari saluditos Porque me gustó La intención De la mañana Y la Científica Ahí está Ahí tenés Félix Ahí tenés tu Tu respuesta ¿Por qué no le lamenté? Puesto que sí Con tu sentido De la empatía Pero cariño Recuerda No soy una persona Solo un espíritu Desearía Que te quedaras Igual que yo Desearía Haber sabido De Todo eso Cuando estabas Viva Lo sé Pero así No es como Estaba destinado ¿Por qué Harry Tendría Lo único Que puede atraparlo? Para que nadie Lo obtenga Por aquí Veamos ¿Qué significa? La única forma De salir Es juntos Soy científica Quise decir Mamá No mañana No entendí Ah Por eso No entendí Dudé un poco Mi mente Grita Monstro Mátala ¿Dónde pusiste Antes? Porque me gustó La intención De la mamá Y la científica Ah Ok 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 La cien La cerebrito La cerebrito Se lee Latín Dice La hija de puta Ah Como cualquiera En la vida Leer latín Y sale por la vida Leyendo latín Creo que no está detrás del espejo Está adentro Creo que no está detrás del espejo Está adentro ¿Qué rayo? Pelotudas Ay no Que feo Que feo Yo me muero Si estoy en un lugar Por eso No quiero No quisiera ir Vieron que hay Como unas ¿Cómo se llaman Esas jaulas Donde son todo espejo Y tienes que salir Como Para salir de lugares Es lleno de espejos Que muestran a veces Los videos chistosos De las chiquitas Que chocan Con su mismo Con su mismo reflejo ¿Cómo se llaman Esos lugares? Que están como En las En las ferias ¿No? No sé cómo salir De ahí Yo me entraría A romper Todos los espejos Literalmente Que se vaya a la mierda A la mierda Todo No me importa nada No sé Si ustedes Han ido a algún lugar De esos Donde tienen un montón De espejos Y tienen que salir De ese lugar Lleno de espejos Como mamá dijo Buscamos el prisma Y así tal vez La salida se abra Oigan ¿Qué es eso? Ahí está Pero eso no estaba Ahí Debe ser lo que contiene Al prisma ¿Cómo lo abrimos? Tiene tres lados Tal vez somos Las llaves Vamos Maggie Necesitamos tu mano Para abrirlo Esperen Jaja Vandalismo ¿Qué es vandalismo? No te entiendo A veces Cuando pones palabras Así sueltas Félix Ah Porque dije Que rompería Toda la mierda No pero De la desesperación No me gusta Estar mucho En un lugar Tan cerrado Y en un lugar Donde no sé Para dónde carajo ir Todo el carajo Sí Voy a ser un Vándalo de mierda Pero Salgo de ahí Sí o sí Perdón Perdón pero ¿Y si es una trampa? ¿Qué tal si nos succiona O algo parecido? ¿Por qué mamá nos enviaría Si es una trampa? No lo haría A menos que no fuera ella Cuando la toqué Yo no Te lo dijo Te lo dijo Es un espíritu No tenemos tiempo Para esto Maggie Decidimos que la mayoría Gana ¿Ves? No nos succionó No era una trampa Felicidades Pero estamos atrapadas No Diablos Mi poder no funciona aquí Creo que entramos Por aquí No Aparece de allá Chicas recuerden La única forma De salir es Juntas Te dije que no era Este Tampoco sabías Adivinaste Chicas por aquí La única forma Una pena Hay gente llegando A mi casa Justo en la hora Del directo Bueno Besitos Disfruta Ahí No sé Con quien haya llegado Pero Pasalo lindo Besotes Es que Me lees Después Que hablas No dije Porque rompería Todo Ah ok Ok Por eso le dije Me acordé De lo que dije Anteriormente Por eso Me cambiaré Estoy segura De que salimos De una dimensión Paralela Del multiverso Que culia Esa que es tan científica Tan correcto Tan esto acá Tan esto allá Se le cambia todo Literalmente Se le cambió Se le cambió Todo lo que ella pensaba Que estaba Como tan correcto Tan bien así Se le va Todo el carajo O sea Que carajo No me acordaba De esto Chicos Mamá Ayúdame Escuchen chicas No es su madre No son chicas Son mujeres Y me enorgullece Es un demonio impostor Quiere usar el prisma Para quitarle sus poderes Es lo que hace el prisma Ya basta de tus engaños Harry Perdón Quedó Quedó muy idiota Perdón Perdón Quedó muy idiota No lo hagas Confié Soy tu madre Está mintiendo Espera Si en serio Eres mamá Sabrás que te hice En clase de arte Cómo olvidar Que mi hija De ocho años Me hizo una pipa Dice la verdad Un autostor Se mete en tu cabeza Así funciona Estás seguro De que no es ella Créeme Quiero que sea mamá Pero No lo es Lo presiento Ustedes están locas Es ella Tiene que serlo Mel Por favor Soy tu hermana Es algo que no suelo decir Pero lo diré Tienes que escucharme Confía en ti misma Piense en lo cercanas Que éramos Siempre fuimos Tú y yo Me No lo hagas Mamá nunca habría dicho eso Nunca tuvo una favorita Cuidado Secretas Podría Esa escena No me la acordaba Ey Qué buena Está de perra Esa escena Está perra La escena Chicos Ey Para una serie Tan bajo presupuesto Como es esto Porque no tiene El presupuesto Todo genial Está super Chico Ey Está super buena Esa escena Me gusta mucho Me gusta mucho Se ve muy cool La escena ¿Por qué van a ver en español? ¿Qué es lo que van a ver en español? ¿Tú quieren su reflejo en un espejo? ¿Más espejos? Oh, por supuesto Todos se rompieron Al liberar al demonio ¡Esperen! ¡Claro! ¡Arriba! ¡Ya te tengo! ¡En serio creí que era ella! ¡Cayeron como tontas! ¡El carajo todo! ¡No! ¡No son las primeras en caer por un demonio impostor! ¡Dire que opino que así pasó lo del Brexit! ¡Curioso que los consideren demonios de nivel bajo! ¡Porque su único poder real es la manipulación emocional! ¡Y en varias formas eso los vuelve más letales! ¡Y más vulnerables ante una bruja con sus poderes únicos! ¡Entonces! ¿Quién tiene el poder más genial? ¡La pata acá arriba! ¡Me quedo por más tiempo! Las personas pasan para ver el gado ¿Qué vino una hacienda? Todavía no regresaron ¡Ah! ¡Qué gado! La decir que fue un error Abandonarme Pero debí hacerte caso También debí escuchar Fui arrogante Siempre creo tener la razón ¡Oh por Dios! Ustedes son muy parecidas Deben ser como un poquito hermanas Tienen personalidades fuertes Ambas Tanto Mel como Macy Son como dos Dos bolas enormes de energías Que chocan un poquitito Y como que es lo que tienen que saber sobrellevar Porque Mel es como la que Maggie Maggie es como Como se llama Como emocionalmente central Y las otras son como muy potentes Como muy chocantes Quizá no se conocen bien aún Pero Está claro que son hermanas Maggie Confía en tu voz interior Cuanto más lo hagas Menos te abrumarán Las voces de otros Esa es la forma de controlar mi poder Porque está Arruinando mi vida social Sí Y también es el mantra De mis clases de yoga ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, el prisma no puede destruirse Por eso su madre lo ocultó en el espejo En primer lugar Para protegerlas de su habilidad De robar sus poderes Se fue Mamá se fue otra vez Señorita Se lo lamento Esto de pelear con demonios Puede afectar nuestras Emociones Toma Deberías devolverlo a la oficina Ahora confían Ahora confían Pendejas Ahora Después que lo querían matar Pinches pendejas Bueno Igual Este es como el capítulo El capítulo Donde tienen que generar Un vínculo con él No Porque está Llega alguien De la nada Llega alguien De la nada Y le aparece Que Les dice que son brujas Que tienen que confiar en él Que no se quema Y era como Como la prueba La prueba de fuego Para que ellas puedan confiar Un poquitito En lo que es Él como Como Protector Como un protector ¿No? Y lo logran Bien Te quisiera matar Pero La conserje Del laboratorio Es obvio Que tú No la mataste ¿Cierto? Por supuesto Que no Solo borré Su memoria Pero el demonio Que la atacó Le dejó un efecto Secundario fatal Desafortunadamente Harry No te dije Lo que sabía Sobre ese demonio Dejó esto Cuando desapareció Conseguí una muestra En el laboratorio Por favor ¿Qué? Solo déjame ver Volveré después Ah, y revisen Sus teléfonos Ya tenemos Un calendario compartido El entrenamiento Empieza mañana a las 12 Por favor Sean puntuales Bueno Creo que podemos Confiar en Megan Marcos ¿Por qué? ¿Por qué le siguen Diciendo Megan Marcos? ¿Por qué? ¿Por qué no le dicen El nombre? Debemos escucharnos Solo nos tenemos A nosotras Sí Y sobre esa regla De la mayoría Yo Sí, no hagamos eso Esto es sobre El poder de las tres Escuchenme Ser tan asertiva Tienes razón Debemos Estar de acuerdo Hecho Mínimo Bien dicho Genial Ahora que todas están Muy moderno Este guía Blanc Todo es moderno Tengo que darles Unos consejos personales Debes dejar de vivir En el pasado No Tienen que como Adaptar todo Imagínense que mataron Al bicho Al bicho Con el Con el espejo Del celular No será No será Moderno Es que tienen que adaptar Ciertas cosas Está bueno eso Y lo que me gustó Que fue un reboot Y que no fue No fue hacer escena por escena De lo que era anteriormente La otra La otra La otra La serie original Eso es algo bueno Yo pensé Cuando escuché Que iban a hacer un reboot Pensé que iban a hacer Como toda la historia Otra vez Y yo dije ¿Para qué van a hacer Una historia igualita A la que A la que ya vimos? No sería algo lógico No sería algo lógico Y cuando empecé A verla Más 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 Me fui enamorando Personalmente Me gustó muchísimo La cara Tienes que disculparte Oigan Si no quieren Que lea sus mentes No me toquen También hay algo Tiene que cortar Porque lo está usando Como objeto sexual Nomás Para desquitarse Siempre ha sido Muy bueno conmigo Pero Debo confiar En mis sentimientos Y me dicen Hija de puta A la mierda Le dejó plantadísimo Galvin estaba exagerando Tenías razón Gados Son Las vacas Ah No sabía De qué país Es Eso En qué idioma Hablas Naturalmente Todos Todos tienen que Como soltar Un poquitito Eso que les quedó Más lindas Pone ¿Estamos bien? Sí Estamos bien Pero No quiero verte más Gracias Ella es bastante alta A mi 1.76 Me parece Que yo busqué La Busqué Porque vieron que al lado De las demás Las demás son más bajitas Pero ella 1.73 Me parece 1.76 Por ahí anda Viendo Amo esa Yo quiero de esas Yo quiero de esas Vieron que En High School Musical Los que utilizaban Ahí Eran Como esas Que tiene puesta ella En roja y blanca Quiero de esas Pero A mi no me van a quedar Nunca conseguí Ay que linda ¿Lo ves? Siempre deberías Oír mis consejos Sobre Nico No puede ser Lucy comentó Mi publicación Con tres exclamaciones No puede ser Felicidades Se acuerdan Se acuerdan Se acuerdan Que dijo anteriormente Cuando le mandó La karma O el ok Que no tenía exclamaciones Que cuando le manda Exclamaciones Como pasa Un nivel más allá Pero Contracone Es más alta Eh Si Verdad Verdad Pero no utilizan Muchos tacos Si se dan cuenta Utilizan zapatillas Quizás que por eso Igual no Lo que significa No vivir en un altar A nuestra madre muerta No sé por qué Te abandonó Pero lo pueden averiguar Desearía que no lo hubiera hecho Y te ayudaremos A buscar la respuesta Ay Quiero que pasen Los capítulos chicos Quiero que pasen Los capítulos Tengo un montón De flashes Que me vienen Cuando voy Acordándome De la serie Que van a Les va a encantar Mucho 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 ¿Verdad? Ustedes tienen un gusto Horrible en arte Así que ¡Me he ganado! ¿Cómo? ¿Disculpa? Oh Esto a poco Lo usamos para que no aparezcas Cada vez que decimos Harry ¿Qué? No aparezco cada vez que dicen Harry Solo cuando dicen Harry Con propósito ¿Por qué aparecería cada vez que dicen Harry? Es absurdo ¿Saben qué? No importa Esto es urgente El pango negro Los ancianos confirmaron mis sospechas Es una forma primordial del enviado ¿El enviado? ¿Y qué? Envía Su nombre completo es el mensajero del infierno Y su llegada anuncia la tercera fase de la profecía Con el florecimiento de la muerte Viene el despertarte a la fuente de Tocamal Y luego Caemos ¿Cierto? ¿Todo eso del apocalipsis? Precisamente Y no quiero decir que Prevenir todo eso del apocalipsis Recae solamente sobre sus hombros Pero así es Y mientras hablo El enviado probablemente busque un recipiente Un recipiente humano Y si encuentra uno Todo cambiará ¡Oh! Bueno Terminó el capítulo La puta madre ¿Cuántas personas hay? Ey No hay nadie Bueno Dos personas hay Bueno Vamos a cortar hoy Vamos a cortar nomás Así Después sigo grabando otras cosas Porque No hay casi nadie Y prefiero Hacer directo otro día O el domingo O el domingo O el domingo O otro día Pero bueno Bien Me gustó No, no Pero es que Estamos en Es la puntita Maxi Cuando ya la tenga Cuando ya avance más Ahí vas Vas a empezar A llevarte un poco mejor Con la serie Te lo aseguro Te lo aseguro Este Nada Nos vemos Mañana Mañana es con Voice over flowers Era, ¿no? Sí, voice over flowers Así que Nada Cada tanto voy a intentar Meter un capítulo Cuando esté aburrido así O por la noche Capaz que algún día así Voy haciendo un capitulito extra Para ir mirando Y recordando ciertas cositas Que me gustan Así que nada Besotes Gracias Félix Y gracias Este Raisa Saluditos No me digas eso Que me Todito 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 Capaz que a vos Vas más de De todo No Besos Nos vemos en la siguiente Perdido Y Todito Allí No 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 No